que más amigos sean bienvenidos de nuevo a este su canal y ahí es donde entro yo en el capítulo anterior vimos tres maneras de cómo hablar con una chica sin aburrir si aún no lo has visto te dejo una tarjeta para que lo puedas ver es muy importante para continuar viendo este vídeo continuamos viendo tres razones más de cómo hablar con una chica sin aburrirla 1 haz contacto visual hacer contacto visual es la clave para hacer que la chica se siente importante y sepa que realmente te importa lo que dice puedes sentirte tímido al hablarle y terminar mirando el piso o viendo hacia otra parte sólo porque tienes miedo de verla al rostro pero intenta romper ese hábito tanto como sea posible no tienes que mantener contacto visual intenso y romántico todo el tiempo que le hables de que podrías ahuyentarla pero deberías intentar verla a los ojos cuando te hables siempre que sea posible para que se siente importante si te cuesta hacer contacto visual o prefieres evitarlo intenta mirar su nariz pero no fijamente no todas las personas pueden mantener el contacto visual durante una conversación 2 hazle preguntas es la clave hacer que la chica se siente especial lo más rápido que puedas puedes mostrar que realmente te importa haciendo preguntas ya sea que preguntes algo sobre ella o sobre las cosas que ha hecho últimamente no tiene que ser algo súper personal de hecho no debe serlo pero debes hacer el esfuerzo por demostrar que intentas conocerla mejor si no te preguntan nada de vuelta entonces puedes dejar las preguntas a un lado por un tiempo o podría sentirse como si la estuvieras interrogando aquí tienes algunas cosas que puedes preguntar su pasatiempo favorito e intereses su banda libro o programa favorito su clase favorita de la escuela su trabajo ideal sus mejores amigos sus planes 3 dale un cumplido cuando hayan hablado por un rato puedes darle un pequeño cumplido para hacerla sentir apreciado no tienes que sobrepasarte y no debes darle un cumplido a menos que sea sincero puedes elogiar su dulzura su nuevo corte de cabello una pieza de su joyería o incluso un aspecto de su personalidad no tienes que ser muy gráfico por ejemplo tienes unas piernas hermosas o la hará sentir incómoda escoge algo lindo y dile que te gusta demostrar que te importa pero que no quieres sobrepasar sólo un cumplido por conversación es una buena meta no quieres ofocarla con tus cumplidos o hacerla sentir como si no fueras sincero con lo que dices si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas los primeros en ver nuestros vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda soy vaqueringa